En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, la señorita Mari Carmen. Sí. Hola, muy buenos días, le habla Juan Carlos Fernández, soy el operador 735 de la compañía telefónica de... Buenos días. Vamos a ver, tenemos aquí una reclamación de usted referente a un problema de facturación. Sí. ¿Me puede usted contar qué le ha sucedido? El día 11 de enero llamé porque... 11 de enero, correcto, tenemos reflejado aquí que llamó usted a nuestro departamento. Pues me fui a casa y lo que no encuentro es el móvil, me lo he dejado en el coche, es lo que piensas. Y al día siguiente fui a la policía, no me lo tenían allí, porque en el coche no estaba, entonces cuando llamé para decir que lo había perdido. Y porque me fui a llamar y tenía las... no podía llamar, tenía llamadas cortadas. Y a mí me dijeron que era por un exceso de consumo. La factura es de... me dijeron que era de 400 euros. Entonces yo lo que quiero es que durante el día 11 de enero que no me lo cobrarán. Sí, pero usted tiene aquí 233 euros que vienen reflejados de que usted ha mandado mensajes y de que usted ha hecho llamadas. Y estos mensajes son mandados a un programa de televisión. De acuerdo, yo le reclamo que yo no he sido y que lo que no quiero es que me pase el abono, la factura de ese día. Pero vamos a ver, señora, usted tiene una cuenta con nosotros de 400 euros de deuda que tendrá usted que abonarnos. Luego, si usted quiere hacer denuncias sobre esta situación, usted está en su pleno derecho a podernos denunciar si usted la facturación cree que no es correspondiente al cobro que se le va a hacer en... Yo devolveré la factura y cuando me digan... No, pero si es que usted no puede devolver la factura, señora, es que usted tiene 400 euros de teléfono y usted tendrá que pagar. Usted no puede llegar y mandarnos una reclamación diciendo que a usted esa noche le han quitado el teléfono. Y entonces le han quitado el teléfono y el que ha encontrado el teléfono, ¿qué ocurre? ¿Qué ha estado llamando a la televisión? ¿Y a mí qué me cuenta? No, es que, señora, es que hay que hacer las correspondientes reclamaciones con un poquito de cabeza. ¿Quién me está diciendo, que estoy tonta o qué? No, no, señora, yo en ningún momento... Con un poquito de cabeza, un poquito de respeto, en principio un poquito de respeto. Yo no la estoy llamando tonta, señora, discúlpeme si me ha entendido mal. Hombre, lo que sí comprendo es que usted está en una situación ahora que, claro, viendo cómo es su facturación, que no gasta usted más de 30 o 40 euros, claro, le ha venido usted un golpe de 400, es normal que esté como está, pero tendrá usted que pagarlo, señora. Yo pagaré la factura que me viene hasta ese día. No, señora, usted tiene... Hasta el día de enero yo lo pagaré porque es lo que he hecho yo, pero... Pero, señora, no sea usted cabezona, perdóneme, señora, no sea usted cabezona, perdóneme. Me parece que está faltando el respeto un poquito, ¿eh? No, yo no le estoy faltando el respeto, señora, sino es que es usted inculta, señora, no se da usted cuenta que le estoy hablando y no me entiende. Ya está bien de que me diga inculta y tonterías, ¿eh? Pero, señora... Me parece que el que se está pasando es usted. Pero, señora, señora... ¿Sí? Hola, señorita Mari Carmen. Sí, o sea, que ya estoy trabajando, ¿saben? Bueno, es que le comunicamos que o se pone usted el teléfono o cortamos la línea. Bueno, ¿y no puede llamarme a otro horario que estoy trabajando? Y no, yo estoy al gimnasio, señora, tirando de pecho, claro, es que esto es demasiado... Pero estamos otra vez faltando. No, no, faltando no, señora. Madre mía. Dice que está usted trabajando y yo también estoy trabajando, señora. Bueno, pero es que su trabajo es estar llamando. Hemos detectado, señora, hemos detectado las grabaciones de nuestras oficinas que usted ha llamado a los programas de televisión. Que tiene usted mucha cara. Le paso como irresponsable. ¿Lista? Estamos hartos ya de gentuza. Oiga, aquí no me tiene que llamar usted a decirme a insultarme, ¿eh? Usted está viciada con los mensajes de la tele. Le paso. ¿Yo? Eso no lo puede demostrar usted. ¡Viciosa! ¿Eh? ¡Viciosa! Madre mía. ¡Viciosa! Y ahora te pones tú, ahora te pones tú y que se ponga tu hermana. Dime. Marí. ¿Qué? Nada, que te estoy llamando al móvil y me contestas. Ah, ¿qué? Que, a ver, te paso. ¿Qué? Que te paso con un compañero. Marí, Carmen. ¿Sí? Te estamos gastando una broma, cariño, del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? La madre que la hizo mi hermana. Ana, eres una cazulla. Esa que te ponga que la voy a apañar yo. Bueno, que sepas que es un toquecito de parte de tu hermana que te quiere muchísimo, ¿de acuerdo? Vale. Un besito, Marí, Carmen. Igualmente. Adiós, Ana Bonita. Venga, nos vemos. Adiós, Alardó. Adiós. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.